Con cada paso que damos esto va pareciendo más una batería, ya teníamos nuestro kick, tarola y hi-hat bien acomodados, la altura de nuestro banquito, simplemente le agregué los dos toms, que ese es el caso del setup que yo más utilizo, un tom de aire y un tom de piso, puede que haya algunas variaciones con el tuyo. En cuanto a dónde se acomoden, creo que esta es la parte más personal, hay algunos que les gusta que tenga cierta inclinación hacia ti, ya sea en el tom de piso o en el tom de aire, por ejemplo Luke Holland así lo hace, hay otros a los que les gusta que los tambores estén totalmente planos para poder golpearlos de forma perpendicular, a mí en lo particular me gustan con un poquito de inclinación hacia mí, pero muy poco. Y en cuanto a la diferencia de alturas, me gusta que mi tom de aire y mi tarola estén lo más cercanas posible, si tengo que hacer algún redoble en donde cambio de tarola a tocar el siguiente tom, no quiero tener que escalar para tocarlo, porque eso me va a quitar velocidad.